¿Cómo están ustedes? Muy pero muy bienvenidos aquí a la entrevista diaria que tenemos todos los días dentro del noticiario y noticias a través de su canal de Tevinet, tomando todos los resguardos necesarios, nuestras mascarillas, el distanciamiento físico o social que corresponde para evitar riesgo de contagio tanto de nuestros invitados como también de nosotros mismos. Tenemos que autocuidarnos, por supuesto que sí. Vamos a presentar a alguien que ya es parte de la casa, me refiero a Jimmy Cortés Sandoval, él es dirigente social deportivo del sector de Raúl Alto, el fundador también del Yo Ayudo y Cuido Mi Barrio. ¿Cómo estás Jimmy? Muy bienvenido, gracias a toda mi audita. Estoy muy feliz nuevamente de estar acá. La verdad que ha pasado mucho tiempo de la última vez, así que feliz de estar nuevamente con ustedes. No, 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 nos habías venido a visitar hace rato, pero igual tienes que trabajar y además que también tú como dirigente estás metido en varias campañas, ¿cierto? Y eso me gustaría que nos comentaras. Así es, sigo trabajando con, yo cuido mi barrio, así que estamos ayudando a diferentes familias, hay un poco más ya como bajo perfil. Ya, más vulnerables, digamos. Claro, claro. Y obviamente... Adultos mayores también lo recuerdo perfecto. También, eso sí. Así que estamos, seguimos trabajando por diferentes partes de Osorno. La idea es ayudar de una u otra manera a nuestro prójimo. Claro, y sobre todo aquellos que están un poco más, sobre todo aquellos que están un poco más desvalidos, por así decirlo. Adultos mayores que muchas veces están solos, algunos que tienen dificultades tanto físicas, ¿cierto? Y también alguna discapacidad. Eso, eso, eso es nuestra prioridad. Son personas que realmente lo están pasando mal y que realmente necesitan ayuda. Esa es nuestra misión. Nuestra misión y en lo personal, ahí vamos, vamos esto ayudando a la gente de diferentes partes de Osorno. Por supuesto que sí. Jimmy, bueno, cuéntame un poco como dirigente en el contexto en el que estamos ahora, en el tema de la pandemia, ¿cómo has percibido tú como dirigente de parte de los vecinos, sobre todo allá del sector de Raúl Alto? ¿Cómo están? Sobre todo el tema del comercio, ¿cierto? Los comerciantes que se han visto muy, muy perjudicados con toda esta situación de la cuarentena fase 1, donde prácticamente tenemos que confinarnos totalmente. Claro, muy complicado, como dice Claudita. Los vecinos a diferentes le ha afectado bastante, ya que no pueden trabajar en lo que ellos se dedicaban y han perdido su fuente laboral y eso los tiene preocupados a muchos vecinos del sector, los cuales he conversado y me han solicitado también ayuda. Y de verdad que esta pandemia lo ha afectado a todo en realidad, pero más a la gente que es más vulnerable. Eso, eso. Y de verdad que se necesita harta ayuda en nuestro sector de Raúl Alto, porque hay mucha gente que es comerciante y ha perdido su fuente laboral y obviamente hay restricciones como para vender y eso, y también para salir a lo que es la ciudad central. Y en ese sentido, Jimmy, ¿cómo, de qué manera, por ejemplo, los estás ayudando tú? Yo sé que has iniciado varias campañas, ¿cierto? Donde tienes a varios colaboradores, por así decirlo, que son siempre los mismos, pero también se puede sumar más gente, también, sobre todo ahora que nos puedes estar viendo, escuchando, si se puede, alguna recolección, no sé, de alimentos, sobre todo aquellas familias que están precisamente con bajos ingresos, como dice Teo, y que perdieron su fuente laboral. Claro, este trabajo es muy difícil, es muy difícil. Nosotros comprendemos que también esto, la gente, algunas pueden colaborar y algunas no, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder ayudar a esa gente que realmente lo necesita con nuestros colaboradores que tenemos, que siempre son los mismos y también se han ido sumando algunos, pero faltan más, faltan más. Siempre estamos haciendo un llamado a la ciudadanía que lo puedan colaborar para ir en ayuda de más familias, de más familias y ese es nuestro objetivo. ¿Cómo te pueden ubicar, por ejemplo, si a alguien nos está viendo y le interesa poder cooperar con cualquier cosa? Claro, en la página Yo Cuido Mi Barrio, ahí en Facebook, se meten en Facebook, ahí están todos los, me pueden enviar un mensaje o también sale el número telefónico también. O tal vez ahí me pueden buscar también en mi Facebook personal, como John Cortés, y me hablan y ahí coordinamos cualquier ayuda, cualquier ayuda, materiales, alimentos, entonces todo es bienvenido para poder ir en ayuda de diferentes familias y personas, adultos mayores, niños, que realmente lo necesitan, de distintas partes de Osorno. Y es así tal cual como lo dice Jimmy, porque nosotros como medio de comunicación hemos sido testigos de la ayuda de todo lo que han hecho ustedes también, como dirigente en conjunto con otras personas más que también están detrás tuyos, hay que reconocerlo. Claro, hay muchas personas que se han sumado, la idea es motivar, motivar a más gente, motivarlos a colaborar, a hacer un gesto noble a nuestro prójimo, hoy día por ellos, mañana por nosotros, y eso no cuesta nada de repente de regalar un día a esas personas que realmente lo necesitan. Y nosotros lo esforzamos día a día para poder llegar a las familias que realmente lo necesitan y vamos a seguir haciéndolo porque es nuestro espíritu, nuestro espíritu solidario de hacerlo. Un gesto para nuestro prójimo, para nuestros vecinos, para todo en general. El día de mañana me tocará a mí, a lo mejor, quién sabe, y me gustaría que también hagas lo mismo. Sí, por supuesto que sí. Bueno, y ahí también trabajas en conjunto con algunas autoridades también que te han apoyado. Me llamó la atención, te lo voy a preguntar, que en el Facebook es John Cortés, pero tú te llamas Jimmy. Sí, sí, es que sí. ¿Por qué se cambia el nombre? A ver. No, ahí estuve, hay unas cositas, pero algo personal, así que preferí más que nada... A cambiarlo. A cambiarlo para no entrar más en detalle. Ya, pero no, ya, no. De copuchenta nomás, como buena periodista, de pura copuchenta. Jimmy, bueno, con respecto a la labor que tú haces, mi pregunta es, ¿qué haces tú también? Como, me imagino que trabajas también, porque, claro, todo esto, digamos, lo que haces tú y que a nosotros también nos ha constatado, digamos, porque lo hemos constatado en terreno, todo lo que tú haces es gratuito, digamos, tu tiempo, incluso gastas de tú el sillo, muchas cosas, y te vemos ahí en Tautito también, el tema de la benzina, todo suma. Claro, claro, yo aparte, bueno, yo trabajo fuera de Osorno, trabajo 15 días en el mar, y vengo 15 días acá, y los 15 días me dedico en la ayuda social, ya, y lo hago feliz, feliz de la vida, desinteresadamente, de una forma de ayudar a la gente de Osorno, y, bueno, eso, también trabajo, pero desde allá, cuando estoy desde allá, trabajo y después vengo a concretar acá a Osorno, a través del teléfono, converso con diferentes personas, y lo cual, de ahí los juntamos una vez que yo llego acá a Osorno, y concretamos las ayudas, o vamos a buscar las ayudas, y así vamos, vamos haciendo este... Sí, porque tú también tienes un grupo de colaboradores donde reestructuran o remodelan casas también de adultos mayores, me acuerdo de... Claro, Don Patricio. De Don Patricio, siempre se me olvida, que estuvimos allá, y estaba muy emocionado cuando fuimos a, digamos, a hacerle la notita, porque nosotros fuimos en el antes, cuando estaban trabajando, y en el después, cuando ya para la inauguración. Para la inauguración, sí. Sí, nosotros, junto a los chicos hacemos lo mismo, ellos también trabajan, también dedican su tiempo, cuando pueden, a poder esto, apoyar a las familias que así los contactan, y nosotros vemos que realmente necesitan. ¿Cuántas obras, más o menos, has hecho? Yo sé que son varias. Sí, hemos hecho varias. Varias campañas, digamos. Sí, varias obras, varias obras hemos hecho, hay obras que nosotros no las hemos dado a conocer, porque las familias no lo han permitido. Claro. Ya, y nosotros respetamos también esa decisión, pero son muchas ayudas a las cuales nosotros hemos, a muchas personas hemos ayudado, y estamos felices de poder contribuir con la gente de esa manera. Te llena el alma y el espíritu. Sí, me llena el alma y el espíritu, y me siento feliz conmigo mismo, conmigo mismo, y lo hago feliz, encantado, y un privilegio de conocer a diferentes familias, de que ven en nosotros una esperanza. Eso, así que feliz de la vida, feliz de la vida, y siento el cariño también de la gente cuando me ve, me abraza a los jóvenes también, siempre dando un consejo positivo a los jóvenes también, y eso, y a mucha gente en realidad, y también recibiendo consejos positivos, obviamente. Estás bien, sí, pues estás bien reconocido, estás como para candidato a algo, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. No, pero no, no nos vamos a meter en política, porque esta, digamos, entrevista es, en el fondo, para conocer la hermosa labor que realizas tú, por supuesto. Exacto, estas campañas, ¿cierto?, que llevas realizando, porque ¿desde cuándo más o menos que comenzaste con esto, Jimmy? Yo empecé esto, a ver, yo ya voy, de la primera cuarentena que se hizo en Osorno. Ah, ya, en abril. En abril, claro, en abril. Pero anteriormente ya era dirigente deportivo. Ah, claro, sí, pues, como yo cuido mi barrio, dos años y un poquito más, como presidente del club deportivo Mirador Vista Hermosa, dos años. Ya. Sí, así que trabajo, bueno, ahora con el tema de que nos los podemos juntar, lo que es deporte, no podemos hacer nada, estamos ahí estancados, así que no podemos tocar la institución, no podemos hacer nada, ¿cierto? Ya. Entonces estoy trabajando con el yo cuido, yo ayudo y cuido mi barrio. Ya. Y ahí estamos trabajando de diferentes maneras. Durante la semana pasada estuve trabajando en coordinación con el Departamento de Operaciones, el Departamento Medio Ambiente de la Municipalidad, para hermosear nuestro mirador, ubicado en Vista Hermosa. Eso, la idea es que ese mirador se mantenga siempre en óptimas condiciones, para así recibir a los vecinos, a los niños, a todo en general. Es bonito, tiene áreas verdes. Áreas verdes y todo eso. Tenemos un mirador súper bonito, con Vista al río, al volcán, a nuestro campo. Así que el llamado también es a los vecinos, a los jóvenes y a los visitantes a cuidar el lugar, de no botar basura. Hay basureros, hay que botar donde corresponde, para así mantener el lugar para todos, para todos hermosos. Eso es lo que hemos hecho durante la semana pasada. Y también hemos estado en la quinto centenario, ayudando a una joven también, que ahí su historia también es de esfuerzo. Así que ahí la vamos a apoyarla también, de una u otra manera. Así que estoy trabajando en eso igual. En otras cosas, o sea, tú los 15 días que vienes a Osorno, ¿también vienes a trabajar? Sí, yo los 15 días vengo a trabajar acá, en lo que es el tema social. Y me gusta porque me voy contento, me voy con más ganas y fuerza de llegar a mi trabajo. Y me siento feliz y contento. Y mis compañeros, mi jefatura, están también orgullosos de tener un joven, un joven que hace cosas positivas. Por supuesto que sí, un orgullo. ¿Cuántos años tienes tu hija? Yo tengo 33 años. La edad de Cristo, ¿viste? La edad de Cristo. Jovencito. Por ahí me dijeron también, por ahí me dijeron lo mismo. Lo mismo. Muy bien. Cuando cumplí 33 años. Tiene que ver también con la solidaridad tuya. Claro. Jimmy, como dirigente deportivo, bueno, están estancados, me decía, que es súper complejo, sobre todo para la gente que hace deporte. O sea, sabemos que, por ejemplo, igual los gimnasios están muy complicados, han tenido que reinventarse haciendo clases de manera online. Pero tú aquí eres dirigente deportivo de... Del Club Deportivo Mirador Vistahermosa de niños y de niñas de Raúl Alto, de la población Vistahermosa. Ah, ya, ustedes hacían como clases deportivas a niños. Claro, nosotros los enfocamos en lo que es, todo lo que es esto, actividades deportivas recreativas. Por ejemplo, el año pasado, nosotros en este tiempo ya teníamos varias actividades ya desarrolladas. Este año solamente celebramos nuestro aniversario, que fueron como tres horas. Ya. Que las autoridades ahí fueron algunas autoridades de visita, los cuales se autorizó mientras ellos estén. Así que fuimos, estuvimos ahí, esto, celebrando un poquito... El aniversario. Sí. Con todos los recuerdos, porque fue al aire libre. Fue al aire libre, los niños iban a buscar sus cositas, sus bolsitas de dulce, porque también cuando yo vine para acá, también me había comprometido de celebrar el Día del Niño, el cual, debido a mi trabajo, tuve que irme. Pero después, justo se juntó lo que era el aniversario del club, entonces hicimos todo junto. Ah, ya. Entonces, juntamos a todos los niños del club. ¿Cuántos son, más o menos? Los niños del club, anotados, son como 20, 20 o 25. Y dentro de esos 25, se sumaron todos los niños del barrio que querían ir a buscar una bolsita dulce. Ya. Porque, por el Día del Niño. Ah, ya. Por el Día del Niño. Así que, bueno, repartía alrededor de 80 bolsitas de dulce, manzana igual, fruta, fruta y bebida y todo eso. Y ahí estuvieron nuestros padrinos y representantes también de, otros colaboradores también, y representantes de nuestra madrina igual. ¿Qué nos está? ¿Qué nos encontraba acá en Osorno? Madrina del club. Del club deportivo. ¿Quién es? Eso. Nuestra madrina es la señora Venena Chuc, la concejala Venena Chuc. Ah. Sí. Nuestro padrino es don... Mañana viene la concejala Venena Chuc. Nuestro padrino es don Víctor Hugo Braus Chomalí. Y ellos siempre han estado con nosotros apoyándolos de una u otra manera como buenos padrinos. Ya, muy bien, muy bien. Jimmy, ¿qué expectativas, bueno, con el panorama tan incierto que hay, digamos, hoy día con el tema de la pandemia? ¿Cuáles son los desafíos, tanto como dirigente social como también dirigente deportivo? No se puede hacer mucho, pero también me imagino que los niños que tienen ustedes no los pueden descuidar. Claro, de hecho estamos un poco desordenados ahí con el tema, debido a esta pandemia, a todos los tenidos lo han tenido alejado. Entonces, igual eso me preocupa un poco porque no sé cómo va a ser cuando todo esto se normalice. Empezar a reunir de a uno, algunos ya no van a estar. Claro. Y eso también los complica un poco, pero es un desafío para volver a lo normal, pero yo sé que lo vamos a lograr y ojalá que se sumen más niños, ojalá que se sumen más niños, más niñas. Y la idea es seguir haciendo lo mismo que hacíamos el año pasado. 2019. Claro, el año pasado y hacerlo mejor este año que viene, ojalá que se pueda normalizar todo, hacerlo mejor y recuperar este año que de verdad para todos ha sido tragedia. Muy difícil, muy difícil. Con muchas cosas que hemos visto. La verdad que todos lo hemos vuelto un poquito mal. Sí, por supuesto, y con toda la gente que se ha visto afectada con esta pandemia, sobre todo aquellas familias donde además se les han muerto familiares producto de esto que debe ser terrible, me imagino. Y además que no tienen muchas horas como para poder estar o despedir a sus familiares. Es bien complejo. Me dicen que estamos en la hora, Jimmy, pero me gustaría que pudieras hacer el llamado o el mensaje o la reflexión que estimes conveniente. Sí, el llamado es a la ciudadanía a confiar, a confiar en este grupo solidario, a confiar en este coordinador. Yo siempre voy a estar dispuesto a ayudar a la gente de una u otra manera. Si no lo hago es porque no puedo para todos y espero que me comprendan también. Pero me esfuerzo día a día. Es difícil. Es difícil poder hacer todas estas cosas. Y más cuando de repente no tienes colaboradores. El llamado es a esa gente que me está viendo, que quiera sumarse, que quiera colaborar, que me ubique. Que me ubique y para así yo presentarles a las personas que estamos ayudando. Y empaticen también con las historias, que las conozcan profundamente. Así que el llamado es a la ciudadanía a colaborar, materiales de construcción, alimentos no perecibles, para así poder hacer algunas bolsitas, algunas cajas y poder entregarles a esa gente que realmente lo está pasando mal. Recordemos, hoy día por ellos, mañana por nosotros. Y ese es el llamado de reflexionar, de que uno tiene que ser solidario. Si uno tiene un poquito, bueno, hay que compartirlo. Hay que compartirlo. El día de mañana lo puede tocar a nosotros y esa persona que a lo mejor ayudamos, nos puede ayudar a nosotros o también a nuestros familiares. Y ese es el llamado a la ciudadanía a colaborar de una u otra manera. Y también a cuidarnos. A cuidarnos, por favor. Entre todos. Muchas gracias, Jimmy. A cuidarnos, eso es. Ahí con nosotros entonces Jimmy Cortés Sandoval, dirigente social, deportivo también, es fundador de Yo Ayudo y Cuido Mi Barrio. Aquí comentándonos las distintas campañas y también haciendo esta reflexión y este llamado también a la ciudadanía a ser un poquito más solidarios y también, por supuesto, a cuidarnos entre todos nosotros. Vamos a una pequeña pausa. Continuamos con más noticias aquí en su canal. Tevina. Tevina.